Una noticia en su columna que te involucraba porque decía que ibas para el proyecto de Nacer Contigo, de Televén. A Lazo le tocó la oportunidad de ser el protagonista al lado de Josette Vidal. Y se hablaba que supuestamente podías tener una participación. ¿Te llamaron? ¿Lo has hecho? Mira, para ese casting se hicieron dos pruebas. Yo fui a la primera, el día anterior había ido Lazo. Yo fui el día siguiente, hice también un casting con Josette, con Diany que también ha ido para esa serie. Hicieron un llamado para como una segunda prueba, por decirlo así. Pero yo me tenía que ir de viaje para Miami cuando grabamos este video precisamente, que fue en septiembre. Y yo estaba en Miami y no pude venir porque tenía una gira completa ya y no pude venir al segundo casting. Y yo, ¿sabes? Quizás, por algo no me tuvo que tocar. Ahorita en enero se viene una serie nueva y no les dije antes. Lo que dicen por ahí, lo que no viene no conviene, pero viene algo mejor. Y estamos segurísimos que te vamos a ver porque tú tienes talento de sobra, cariño, por favor. Sí, hice un casting y es probable que haga una serie juvenil acá. Ah, pero suelta un poquitito más. No seas egoísta, Jonathan. ¿Qué te pasa? Hay proyectos para el canal de la... ¿De la Colina? ¿En serio? No, de la B, de Benevisión. ¿De la Colina? No, B. ¿De Benevisión? No, de Venezuela. Yo confundo, yo confundo la información. No, no, no es loca. A mí no me va a volver loca. Pero hay un proyecto... Bueno, pero hay un proyecto... ...de la B, de la Colina, de la Colina. Sí, sí, sí. Hay un proyecto ahí interesante. Una miniserie con un tema tuyo, me imagino, cuidado. Claro que sí, yo soy pitoniza. Bueno, está cerca, está cerca, pero... Claro que estoy cerca, por ahí. Ese no es un proyecto donde va a estar este muchacho, José Vieira. No sé, no sé, no sé. De verdad no sé. Sí, creo que es el mismo. Ok. Dicho eso, sí. Que además es un proyecto independiente que se le vende a Benevisión. Sí, sí. Es ese. Ok. Dicho eso... Dicho eso, que firme el disco, por favor. Lo vas a dedicar para la PUPI Internacional con muchísimo amor y cariño, porque yo, como todos ustedes saben, en los pepasos de la Pepa, colecciono los discos de todos los artistas que vienen para acá y los tengo en un pedestal en mi casa con muchísimo amor y cariño, por supuesto. Mira, Yonata, mientras estás ahí firmando el disco, te pregunto, así rápidamente, estudios universitarios, ¿quieres hacerlos? ¿Te quieres dedicar a qué? A parte de la música. Yo soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez. Con cariño. Ajá, ya me... Ahorita... ¿Qué fue la pregunta? Se me olvidó. Si querías estudiar algo. Sí. Me gustaría estudiar economía. Es fácil que ahorita no tengo mucho tiempo por todas las presentaciones y eso, pero más adelante quizás estudiar economía o producción musical, pero hasta ahora no están mis planes estudiar porque me costó graduarme. Ok. Y tú me quieres hacer el favor, como me imagino que toda Venezuela también lo quiere, cantar a capela un poco de este nuevo tema promocional que sin duda alguna... Es mi hermosa. ...viene dando bastante, viene subiendo en las carteleras. Esto. Y bueno, y es preciso que a toda Venezuela, a todas esas niñas hermosas le cantes, pues. A ver, dice así. Eres mi niña hermosa, la más preciosa flor que yo más quiero, la que me ama y me dice te quiero, mi primer amor, mi corazón, es para la pupi. ¡Ay, qué bello, viste! Este niño es precioso, Dios me lo bendiga. Fíjate que cumplo con Venezuela, cumplo con Venezuela porque, Keiza Vallejo pregunta que si te gustaría cantar con Chino y Nacho. Claro. Mercedes Cardona dice que se ve la incursión en la música, pero que hay de estudios. Y te tengo que preguntar, de parte de María Ángel Pineda, que cuando vas a Barquisimeto. A Barquisimeto creo que voy el 12, el 12 o el 13, yo les digo por Twitter, arroba Jonathan Molly. Claro que me encantaría cantar una canción, grabar una canción con Chino y Nacho. De hecho, este fin de semana, tengo unos 15 años, por cierto, si canto unos 15 años bastante, iban a estar Chino y Nacho, así que voy a cantar una canción con ellos. ¡Ay, qué éxito! O sea, que probablemente de ahí nazca una idea ahí. Sí, yo he cantado con ellos antes. Y Nacho escriba algo para ustedes. Yo he cantado con ellos antes, también en muchos 15 años hemos coincidido ahí, pero este 15 años... ¿Contactos Jonathan? Arroba Jonathan Molly en mi Twitter, mi página web para contrataciones es www.jonathanmolly.com, mi número de teléfono es 0410... ¡Ya va! Mira, yo estaba aquí ya a la mano, por si acaso. No, 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 mentira, yo no digo mi número de teléfono. Bueno, tienes ahí las cámaras de los pepasos de la pepa para que te despidas de toda esa gente hermosa, de esas niñas hermosas, que están detrás de ti y de esa gran carrera. Bueno, mi gente de Venezuela es mis niñas hermosas, las quiero muchísimo, gracias por apoyarme, un saludo también a los panitas que me apoyan, que les gusta mi música, un abrazo. Ya saben, arroba, yonatanmolly, gracias a los pepasos de la pepa por invitarme, a Pedrito, a Pupi por todo, los quiero muchísimo y nos vemos. ¡Inés! ¡Chao! Te mando un beso precioso, que sé que nos estás viendo, y a Miguel un fuerte abrazo. ¡Vale! Excelente padre, porque gracias a ustedes, este niño es lo que es. Sí, señor, se quedan... Agradece. ¿Con quién se quedan? ¿Con Rodolfo Gómez Leal? ¿Quién hizo? ¡Sí! ¡Chao, Venezuela! ¡Chao, Venezuela! ¡Chao, Venezuela! ¡Chao, Venezuela! ¡Chao, Venezuela! ¡Chao, Venezuela!